¡Ey! ¡Nueve! ¡Oyeo! ¡A mi compadre Padrito Rodríguez! ¡Nicobalos de esta y eran enemigos! ¡Nicobalos de esta y eran enemigos! ¡Por una motilla que sacaron siquiera un amigo! ¡Por una motilla que sacaron siquiera un amigo! ¡Vámonos! ¡Toda la familia estábamos celosos! ¡Toda la familia estábamos celosos! ¡Porque la motilla llena de nosotros! ¡Porque la motilla llena de nosotros! ¡Nicobalos de esta y eran enemigos! ¡Ay, mis sueños! ¡Guapoña! ¡El abusador! ¡La motilla del comandante Olivero! ¡Sin un querido! ¡Hola! Como a medianoche que hay un traque traque Como a medianoche que hay un traque traque ¡Eso era Lorenza! ¡Compidillo vaque! ¡Eso era Lorenza! ¡Compidillo vaque! ¡Vámonos! Música ¡Vamos a la Marcelo Espiral! ¡Encomadre Roja! ¡Vámonos, Hensi! ¡Hensi! Pinotso passadoes aneten Ahí está, Mendoza El patrón mecánico va a ti en fiesta Rito, vale, amigo, al orejo, vámonos pa'l pueblo Rito, vale, amigo, al orejo, vámonos pa'l pueblo Ya se mueve el campo con tanto dinero Ya se mueve el campo con tanto dinero ¡Oye! Es el voto en la ciudad de Chihuahua ¡De Fía del Paz! ¡Fuera, Peño, Manny! ¡Villana, güera, papito Rodríguez! ¡Fañete! ¡Ahí! ¡José Madera! ¡Chum, chum, chume! ¡Fañete! ¡Fañete! ¡Villana, güera, ohh! ¡Fañete! 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 Gracias.